Esta es una iniciativa que surgió precisamente desde el Consejo Departamental de Trabajo Social el hecho de generar una asamblea interclaustro en donde hemos convocado a estudiantes, graduados, docentes y no docentes también que trabajan con nuestro departamento porque estamos preocupados por toda la situación no solamente de la universidad sino la que estamos observando los colegas y colegas que están trabajando en las instituciones públicas, en los efectores del Estado que tienen a su cargo la responsabilidad de la implementación de políticas públicas. Entonces, bueno, es poner un poco en común la situación tanto de cada uno de los claustros que integran la comunidad universitaria de trabajo social y empezar, digamos, a pensar de linear líneas de acción conjuntamente. Si bien cada claustro ya viene participando de las acciones de reclamo, de protesta tanto en la Asociación Gremial Docente como en la Asamblea Estudiantil en la cual también hemos confluido. Bueno, la idea por ahí es pensarnos como colectivo de trabajo social en nuestras particularidades y en nuestras problemáticas singulares y poder pensar conjuntamente algunas estrategias. ¿Cuáles son los puntos principales que encienden el alerta para esta lucha? Como docente, bueno, la situación salarial obviamente, nosotros tenemos docentes que viajan de otras localidades de la provincia, el aumento del transporte todos sabemos cuál ha sido, bueno, estamos expectantes también a la espera de ver si se implementa el boleto educativo para docentes, bueno, los estudiantes también con sus reclamos particulares que tienen que ver, bueno, con toda la situación de becas, de la quita subsidios al comedor. Y como te digo, y para lo cual también hemos convocado al Colegio de Profesionales de Trabajo Social de acá de Río Cuarto, porque nos toca observar a quienes no solamente ejercemos la docencia, sino que estamos en las instituciones encargadas de la implementación de políticas públicas, ver este recorte que es cruel, que es brutal, que está dejando a un montón de colegas en la calle y en la cual vemos que los recursos para dar soluciones a los problemas de la población no llegan. Entonces tenemos, si se quiere, esta doble, como decimos nosotros, nuestra doble pertenencia y este estar en dos escenarios distintos que nos alertan, nos preocupan altamente porque nuestra profesión está vinculada directamente al ejercicio y a poder garantizar derechos de la población, de los actores y los sujetos sociales en general y que están siendo vulnerados. No solamente nuestros derechos como trabajadores de la comunidad universitaria, o sea, como miembros de la comunidad universitaria, sino también los de la población que día a día atendemos en las instituciones.